hola qué tal sabías que el plátano es buenísimo para el potasio así que si te gusta el plátano y te gustan los atoles estoy segura que este te va a encantar para este atole vamos a ocupar dos tazas de leche pueden usar la leche de su preferencia leche regular o leche de almendra la que ustedes gusten vamos a llevarlo a fuego mínimo a hervir junto con una raja de canela por otro lado vamos a llevar a licuar una lata de leche evaporada junto con un con unos tres a cuatro plátanos pueden agregar la cantidad que ustedes gusten agregamos unas tres cucharadas de fécula de maíz o maicena vainilla al gusto y unas gotas de colorante color amarillo para realizar el color vamos a licuar por unos segundos y después vamos a pasarlo junto con la leche que ya tengo por aquí ya hirvió y voy a retirar la canela agregamos toda la mezcla y de aquí vamos a estar meneando constantemente por unos ocho a diez minutos hasta que ustedes noten que la mezcla empieza a espesar entonces ya va a estar listo con un poquito de leche condensada esto es opcional si no lo quieren dulce amigos o tan dulce no tienen que agregarlo el dulce depende de ustedes y listo amigos así de fácil así de fácil se preparó este riquísimo atole de plátano